Aquí hay una cita muy interesante que sigue teniendo validez, una cita de Flora. Sigue teniendo validez, indudablemente. Dice, instruid pues al pueblo, es por ahí por donde debéis empezar para entrar en la vía de la prosperidad. Establecete escuelas hasta en las aldeas más humildes. Esto es lo urgente en la actualidad. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido después que dijo esto? Esa está en las peregrinaciones de una paria, que ya la publica su regreso del Perú en Francia. Ella tiene tres cosas que después la va a dar la razón, la historia. ¿Esta se publicó primero en francés? Peregrinaciones de una paria, sí. Se publicó allá, es la primera es peregrinaciones de una paria donde ella habla también de la educación de las mujeres. Ahí está esto. Cuando ve los conventos, cuando ve cómo se están educando, qué está pasando en los conventos. Cómo las mujeres entran ahí para siempre, cómo no hay ninguna forma de salir y cómo dentro de esos conventos persisten las envidias, las clases sociales, las que entran con mucho dinero. Cómo las mujeres entran ahí para siempre, cómo no hay ninguna forma de salir y cómo no hay ninguna forma de salir y cómo no hay ninguna forma de salir. Cómo las mujeres entran ahí para siempre, cómo no hay ninguna forma de salir y cómo no hay ninguna forma de salir.